Siempre me tiran, venga a largar Siempre me tiran, venga a largar Siempre me tiran Esa raba mira yo te digo que no vale nada Venga a largar Me tiran, me tiran, me tiran por aquí, por aquí, por allá Siempre me tiran Ay Dios mío escúchame y apárame, cámara Venga a largar Y yo te quiero a ti contigo, no pierdas lo enteras Siempre me tiran Y yo te quiero a ti contigo, no pierdas lo enteras